MISÁNDO JUSTER EL souvenir MISÁNDO 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 Sí, aguanta nada más video. Ok. ¿Qué es el video? Sí. ¿Qué? I got this one. I got this one. Pero, papi, it's the video. ¿Qué es eso, guys? ¡Don't touch down! ¿Dónde está la camarita dibujada? Ah, ¿dónde está la camarita dibujada? ¿Esa verde? ¿Dónde está para allá?